El campo de trabajo de Castulo Esta mañana se ha oficiado esa presentación, esa toma de contacto con los 25 jóvenes que van a formar parte de esta experiencia, una experiencia que ya lleva muchos años, que parece consolidarse, que gusta, que tiene demanda y que parece que tiene futuro, al menos así se espera. Sí, efectivamente. Ya llevamos muchas campañas con este campo de trabajo. Los chavales vienen con ganas de invertir su tiempo libre en algo provechoso. Se llevan una experiencia formativa, didáctica, pero además una experiencia vivencial, porque hay un grupo de profesionales trabajando en el yacimiento, unos voluntarios que tienen una dilatada experiencia de vida, no solo de trabajo. Y esa comunión creo que es interesante a nivel de valores y por eso creo que funciona. Esa es la magia del campo de trabajo. Tú llevas ya en torno a unos cuatro años en este tema, en estos lares. ¿Cuál ha sido tu trayectoria? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo valorarías estos años? Bueno, pues muy positivos. Los que iniciaron esos campos de trabajo fueron un poco visionarios, sabían que había un gran potencial en Cástulo. Y sabían que de alguna manera que los chavales se impregnaran de ese yacimiento, de esas ruinas, trabajaran en él y tuvieran una convivencia entre gente joven, podía ser positiva. Con el tiempo, el yacimiento ha ido mejorando, las actividades han ido cambiando, se han ido alternando. Entonces, evidentemente se ha enriquecido. Como además hay una empresa lúdica que colabora con nosotros, la experiencia de ocio también se suma a esa experiencia arqueológica. Esto hace que el cómputo sea muy positivo para los chavales. Se integran visitas V de Baeza generalmente. Entonces, es un campo muy completo. Yo creo que esa sería la idea. Joaquín, una experiencia positiva y sobre todo diferente. Porque aquello de dedicar el verano al voluntariado, a dedicar tiempo no solo a los demás, sino también a pasarlo con los demás, a veces cuesta un poco de trabajo, sobre todo en la juventud. Bueno, a lo mejor hay que rampear una lanza por los chavales. Esto puede ser un ejemplo de que hay chavales con iniciativa, con ganas, con ganas de formarse. Tenemos gente que ha hecho historia, que ha hecho teatro, gente que, bueno, hoy conocí a alguien que hacía carpintería. Esa diversidad, totalmente variopintos. Esa diversidad enriquece el yacimiento, no, enriquece a nosotros, a los trabajadores del yacimiento. Entonces, bueno, evidentemente, yo creo que eso es lo que hay que destacar. Esa diversidad de chavales que vienen, las ganas. Y por eso yo rompería una lanza a favor de la gente joven. Hay muchos campos de trabajo, no solo el de Castro, que funcionan bien y tienen demanda. Yo creo que hay que quedarse con ello. Entonces, bueno, iniciativas como las que tiene la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Linares, de fomentar la formación, el ocio con la gente joven, pues creo que es una de las mejores maneras de invertir en la gente joven. Pregunta obligada. ¿La crisis ha hecho mella? ¿Se ha visto reflejado de alguna forma en estas iniciativas? Bueno, en principio, la crisis ha afectado a todo, pero las ganas de trabajar, la motivación de la gente, los compañeros que tengo allí en el yacimiento, arqueólogos, y los chavales suplen esa crisis. Hay que trabajar, hay que esforzarse y a lo mejor es la pista y la clave para superarlo. Y yo lo veo en ellos, se les ven los ojos las ganas de hacer cosas, tanto a mis compañeros como a los chavales. Y yo me quedo con eso. En cuanto a los objetivos, las actividades, ¿cuál va a ser esa meta dentro de 15 días? Bueno, allí hay una serie de sondeos planteados, entonces, bueno, ellos, la idea es que roten por todas las actividades que se están dando en el yacimiento actualmente, es decir, pues tenemos una parte, podemos decir, la de laboratorio, en la cual se lava la cerámica, tenemos una compañera, bueno, pues que va a explicar el tipo de cerámica que sale o los utensilios que van saliendo. Luego tenemos, evidentemente, excavación en esos sondeos, geografía, la metodología arqueológica, una compañera que es topógrafa, pues le explicará cómo funciona la estación total, es decir, que conozcan en profundidad cómo funciona una excavación y las vivencias, evidentemente, que se dan en ella. El yacimiento es importante no solo por los restos emergentes, sino por la vida que tiene ese yacimiento, eso lo hace vivo y eso es lo que queremos transmitir. Pues sí, con esa idea, con esa imagen positiva y con ese objetivo que seguro se va a cumplir este y otros muchos años más. Nos despedimos. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros. Chao, pues otra. Y suerte en esta experiencia. Muchas gracias, encantado.